¿Qué ustedes pensarían? Fue a vacaciones, pero no elige un fin. Para irme a vacaciones, ¿qué es lo que tengo que elegir? ¿A dónde voy a ir? Una vez que elijo a dónde voy, elijo los medios para llegar. Pero si uno, si no sé a dónde voy, ¿tú no vas a tener que ir? Estorbándole a los demás, haciendo infelices a los demás. Entonces, esto se les tiene que quedar bien grabado. Todo el problema, dice San Agustín, Dice San Agustín, que el regalo, o todo el mal del hombre, está en el desorden, en el amor. Si amamos desordenadamente, ¿qué es lo que se trata de llamar lo que es digno de amar? Te viene la palabra amable, no lobo en inglés. Hay cosas que no son dignas de ser amadas. Hay una sola cosa que es su mayor bien, la única cosa que vale es la pena ser amada, sobre todo a las cosas que Dios, su último bien. Eso es todo lo que se trata. De tal forma que lo que ahorita no ocurre, ya no lo vuelve. No lo vuelve. Y yo les puedo asegurar que sus papás pudieran haber querido escuchar lo que ustedes han escuchado su vida. Y no lo escuchan. Entonces, y ahorita podría preguntarles, ¿dónde han vivido ustedes el sangrioténito? ¿Dónde se han detenido el ejército? ¿Qué es lo que aman a mí? El hombre es lo que el hombre ama. Es sanar. El hombre es lo que el hombre ama. Mi dignidad, mi libertad, mi belleza interior, mi felicidad de la mente es lo que yo amo. Si yo amo a Dios, yo soy como él. Si yo amo el mal, yo me he negado, me refiguro, me pierdo, odio a todo el mundo, me muero en la ansiedad. Lo que triste es, qué triste es ver a tantos jóvenes viviendo solo de lo que les pasa en el mundo. Eso es lo que yo creo que lo puede pasar. Lo que yo creo que lo puede pasar. Y eso es una tristeza, ¿verdad? Porque teniendo un alma racional, teniendo un fin específico, único, su mayor bien, teniendo esta dignidad de cristianos, vivan como si no hubieran. Ahorita, por ejemplo, ¿qué les hace pensar que sus hijos van a ser mejor que ustedes como son ustedes ahorita? Si ustedes son como son ahorita, sus hijos van a ser doblemente queridos. ¿Qué es lo primero que se necesita para preguntar? Hablando ahorita de amistades en las escuelas, ¿qué es lo que yo primero necesito para tener un amigo o un amigo? Lo primero que tengo que saber es para dónde yo voy. y la persona que yo voy a querer o amar tiene que saber a dónde va. Yo no puedo darle el lujo a nadie de que me haya que perder el tiempo en mi camino al cielo. De esta forma que si yo tuviera que ahorita conseguir mi nombre, lo primero que tendría que ir a preguntar a la mamá, ¿tú sabes quién eres y sabes a dónde vas? Porque si no sabes eso, no sabes a más, si yo no sé a dónde voy, yo no sé qué eres a nadie. Si ahorita creen, si ahorita tienen ustedes novio o novia, o amigos o lo que sea, yo puedo decirles ahorita que en inmensa mayoría ustedes no quieren nada, ustedes sí quieren decir. Y eso para qué era decir. Y eso para qué era decir. Entonces por eso es que es esencial que ustedes tengan bien en claro a dónde van, quiénes son, de dónde salieron, qué es lo que tienen que hacer, que conozcan los medios que la iglesia les ofrece y que sepan defender. Que sepan defender. Ahí tenemos el ejemplo de este hombre, de este niño, de este adolescente, de 13 a 14 años, José Luis Sánchez del Río, que es el patrón de la capilla de aquí de la escuela de San Juan de la Vida. Él dio el ejemplo de su hermano mayor, de 20 y tantos años, que él se propuso defender la fe, su fe, y se enlistó en una pequeña guerrilla de otros cristianos para defender la fe. Y él le dijo a su padre, yo también quiero ser como él, como mi padre. y no lo dejó, hasta que un día se decidió, se salió, y a los pocos días lo arrestaron, el gobierno lo arrestó, lo encarceló, lo metió en la capilla del bautisterio de la iglesia donde él pertenece. Ahí lo tuvieron encerrado, a los pocos días lo sacan, de una tarde, y le pelan la planta de los pies, y así lo hacen caminar hasta el cementerio. Para ponerlo a que él escarpara en su propiedad e ir con él. ¿Cuál es la diferencia entre él y usted? La única diferencia es que él sabía dónde iba. Ustedes no saben lo infeliz que les hacemos la vida a los demás cuando no sabemos dónde. Si ustedes creen que se divierte o que se están divirtiendo o que tienen un montón de amigos o que tienen novia o que tienen novio. Si ustedes no saben dónde van, ustedes están buscando a sí mismos y están usando a la otra persona. Y después, ya pasando los años, unos 17, 18 años, 22, tienen un hijo al que no pensaron tener y el hijo es quien va a aprender a vivir de ustedes. Ustedes no saben dónde van. Todos los males de la sociedad actual, de sus vecinos, de sus compañeros de escuela, todos los males vienen de madres y padres que no saben lo que son, ni a dónde vienen, ni a dónde van. Y ellos tienen que preparados. Porque si ustedes no son capaces de defender su identidad, usted no es capaz de ser. ¿Sí? Entonces, si lo que es esencial ustedes no lo toman en serio, no hay nada que valga arena de la cultura. Entonces, la idea de Fidelis Milites Christi consiste simplemente en que ustedes se adueñen de su identidad, la defiendan, la promuevan entre los demás. Sobre todo, que sea la mayor herencia que ustedes puedan dar en sus hijos. que cada uno de ustedes sepa ser soldado de Cristo, como el nombre de los fieles, soldado de Cristo. y si ustedes se fijan, ¿cuántos de los jóvenes, cuántos millones de jóvenes habrá en la ciudad de Fidelis, católicos cristianos, cuántos de ellos estarían impuestos a hacer un pequeño sacrificio por defender su perro? ¿Casi? ¿Casi no? si yo voy a la cárcel de Fidelis, a la segunda calle, a la segunda avenida y la yo por superar la realidad de los poros o menos. ¿Casi no? Entonces, en primer lugar, nosotros queremos que ustedes entiendan que tienen una inteligencia opcional y que hay que aprender a usarlo. En segundo lugar, en fin, claro, que es el cielo, ¿verdad? Y los medios se los vamos dando a los otros. ¿Tiene preguntas? ¿Tú vas? Hasta aquí. Muy bien. Entonces, ¿cómo te vas? Muy bien. Entonces, ¿bien? ¿Algustos? Sí. Vamos a comenzar para no perder mucho tiempo. Empezamos a la escenariedad. Todos los abogados. Después, esta es la primera semana, la primera clase. Falta los 5. En la última semana, vamos a hacer solamente una pequeña reflexión. Ustedes van a hacer una carta de petición para ingresar al proceso de reclutamiento de la sociedad y serán iniciados a mediados de diciembre, pero serán ya enlistados como soldados a mediados de diciembre. en la segunda semana. ¿Puedes terminar? ¿Puedes terminar? De acá. ¿Puedes terminar? ¿Puedes terminar? ¿Puedes terminar? ¿Puedes terminar? ¿Puedes terminar? ¿Puedes terminar? Gracias.